Entonces, después del asunto este del turismo y de esta Fitur, bueno, miren, Roberto Ángel Salcedo fue designado como director del PROPE. Estas funciones las desempeñaba Neney Cabrera. Neney Cabrera irá a otras funciones porque Neney Cabrera creo que el primero en reconocer su eficiencia donde se le coloque es el presidente Luis Abinader. Pero esta designación de Roberto Ángel Salcedo en el PROPE pues indica que Roberto Salcedo ha querido anclar su participación en la vida pública. Estamos hablando ya en las funciones públicas porque él es un hombre público, lo ha sido por la trascendencia de su trabajo. Pero era un hombre público desde la actividad privada. Ahora complementa y pasa a ser un hombre público desde la actividad pública. Que se añade a su condición desde la actividad privada. Esto supone la disposición de asumir retos y de asumir desafíos. Porque para él puede ser más cómoda la posición que tenía actualmente porque participaba sin arriesgar la faja. Sin arriesgar la faja y bueno, estoy y no estoy. Pero evidentemente que él ha decidido hacer carrera pública. Y no tengo duda, no tengo duda de que lo hará de manera satisfactoria. ¿Por qué? Porque él no tiene necesidad de ir a una función pública, a otra cosa que no sea a servir, a aprender y a seguir creciendo. Él no tiene necesidad de otra cosa que no sea eso. Seguir, seguir creciendo y aprender y aportar. Y aportar porque de todo eso se hace en la vida pública. Y desde luego que forma parte del cúmulo de experiencias que más adelante le pueden llevar a otras cosas. Porque el nivel de conocimiento, él lo tiene. Tiene que ser una de las personas más conocidas que hay en la actividad pública. Pero él sabe que una cosa es ser conocido y otra cosa es ser valorado con el grado de experiencia y de conocimientos necesarios para que la gente te confíe responsabilidades importantes. Y sepa que tú estás a la altura del desempeño de esa responsabilidad es importante. Él, además del compromiso político que asumió con el presidente Abinader, que no lo dejó como un compromiso pasajero porque él se juramentó en el Partido Revolucionario Moderno, dejando claramente que va a ser carrera política en ese partido y ahora acepta un compromiso del gobierno. Pero además de esto, además de esto, el que le conoce sabe que él se ha dedicado a cultivarse, a ver qué es lo que se está planteando sobre los principales problemas del mundo y cómo se están tratando esos problemas y cuáles son los enfoques distintos de esos problemas. Es decir, que el que le conoce sabe que él se ha dedicado a eso, que la vida pública impone esas responsabilidades también, sobre todo al que quiera estar preparado para ella. Porque aunque la política tiene una particularidad, que es la única profesión que se ejerce sin una preparación especial, pues a pesar de esa particularidad, el que quiera tener trascendencia y éxito sabe que tiene que prepararse y no hay otra manera que con la experiencia y la lectura. Y él realmente creo que ahora pasa a buscar la experiencia porque lo había estado haciendo también y lo está haciendo con la lectura y con la participación y con el compromiso. Así que le deseo todo el éxito en esta nueva designación. Sé que lo va a tener y a mi querido amigo Nene Cabrera también. Esperando que pronto sepamos cuál es la nueva función que va a desempeñar Nene Cabrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!